¡Hola! Soy Ricky Blue y esto es Pa' Que Lo Sepas. ¿Sabías tú que el mar es un excelente medio para envejecer los vinos? Sí, ha sido comprobado por muchos naufragios. Las botellas que han sido encontradas, perfectas condiciones todas. ¿Qué ha logrado esto? Que ahora existen en diversos puntos del mundo bodegas submarinas de gran envergadura. Para que sepas. Y además de eso, aparentemente envejecer las botellas bajo el mar no es algo que daña el ambiente que alberga las botellas. Qué palabritas, ¿no? Lo importante es que no daña el medio ambiente. Así es que ya sabes, puedes hacer tu propia bodega submarina para envejecer tus vinos. Yo soy Ricky Blue y esto es Pa' Que Lo Sepas.